Hola chicos y chicas que tal Bueno nuestra manualidad de hoy va a ser un broche de estos que se llevan tanto de tipo lazo Vamos a hacer varios, el primero va a ser muy muy sencillo Vamos a necesitar una cinta de lazo, de raso, de lo que a vosotros más os guste Esta es de un centímetro y medio de ancha Vamos a necesitar un brillante, una pieza de avalorio En este caso es como una semi perla que parece un botón pero es para pegar Necesitaremos un broche o alfiler, mechero y pistola de silicona Y una regla para tomar la medida A ver, en primer lugar vamos a cortar un lazo de 22 centímetros Antes de nada sellamos los terminales que no se deshilachen Este ya lo tengo Un segundo lazo de 15 centímetros Y luego vamos a necesitar dos de 15 centímetros Vale, lo primero que vamos a hacer va a ser doblar nuestro lazo de 22 centímetros Alce y sellamos con nuestra pistola de silicona Una vez que ya lo hemos unido vamos a unirlo también aquí al centro Nada, una gotica solo de silicona Así Con esta hacemos lo mismo Unimos Y una vez que lo tengamos unimos también en el centro Una vez que ya tenemos nuestras dos partes Vamos a seguir uniendo aquí La parte de la unión que quede por dentro Pues centramos también que nos quede la misma distancia Y unimos Ahora una vez que tenemos ya este paso Vamos a coger y vamos a cortarle las puntas al lazo en pico Y los vamos a unir aquí en el centro Para que no se nos vea feo Vamos a recortar esto Y los vamos a sellar Así que se queden más abiertos Y los vamos a pegar al centro Una vez que lo tenemos así Vamos a pegar nuestro avalorio, rocalla, lo que queramos poner aquí Se nos quedaría así Y ahora solamente nos queda poner nuestro cierre Simplemente silicona Y presionamos Y bueno chicas Pues ya lo tenemos terminado Este sería nuestro broche de lazo Que es tan tan de moda Ya os digo que este es el modelo sencillo Vamos a hacer otros Porque ya estoy haciendo tipo de broche Aquí ya tengo dos hechos Y esto lo haremos en el siguiente tutorial A ver yo os voy a enseñar el que llevo puesto Que es igual que este Bueno chicas que veáis que es el mismo que hemos hecho ¿Lo veis? Si lo levanto lleva el doble lazo El mismo La misma decoración Veis que es igual Y se quedan chulísimos Bueno en este caso porque me he puesto la camisa por encima Y entonces tapamos el lazo digamos Pero simplemente este lazo en una sudadera Puesto en sudadera Se quedan guapísimos Porque yo me puse el negro con una sudadera Y quedaba muy muy chulo En fin Espero que os haya gustado esta manualidad Bueno chicas pues Espero que haya gustado mucho el vídeo A mi me encanta Súper contenta Queda guapísimo como lo pongamos Tanto así que se vean los lazos Como con los lazos tapados Queda muy muy chulo Y ya veis lo fácil Lo fácil que es Súper fácil Lo único que si os tengo que decir Que aquí hemos puesto el broche muy pequeño El cierre ¿No? Y este lo lleva más grande A ver que lo veáis ¿Veis? Lo lleva bastante más grande Fijaros uno y el otro Lo digo porque a la hora de ponerlo con el botón Igual si os va a molestar ¿No? Porque el botón es grueso Pero bueno yo estoy súper contenta Porque le damos un toque a las camisas Diferente Pues así se nos quedaría Yo encantada por el toque que da Ya os digo una simple camisa básica Se nos queda genial Esto es lo que hemos hecho Pero ya veis que es igual que el que yo llevo puesto Exactamente igual Y nada que espero que os guste Que me deis muchos likes Y que compartís mi trabajo Y en el siguiente pues ya os digo Haremos este tipo de broches Que quedan muy guapos Me encantan Son espectaculares No os lo enseño mucho Que os quedéis ahí con un poquito de ganas Y bueno que nos vemos en el siguiente Adiós